Y mirá, yo si tengo que recomendar, siempre recomiendo el Archer, de J Rockets Audio Designs, mucha marca, le podrían haber puesto algo más corto, pero para mí es el Archer, es la gloria, la gloria, para mí es lo mejor que hay, y muchos dicen, pero vos siempre hablas bien del Archer y no lo usás, tengo demos hechos del Archer, por si lo quieren escuchar, y no lo uso porque no uso boost, no uso ningún tipo de overdrive ni nada por el estilo, porque mi amplificador, como digo siempre, el Colossus de KSR, me da absolutamente todos los sonidos que puedo necesitar, no necesito poner boosters, no necesito ecualizadores, no necesito overdrive, no necesito distorsiones, no necesito nada, ese amplificador, en lo que es materia de drives, lo tiene todo, y es perfecto para el sonido que busco yo, en su momento, cuando usaba otros amplificadores, llámese alguno de la línea Mark de Mesa Boogie, que necesitaba tener algún booster para levantar en los solos, la mejor opción que encontré después de haber probado 50 millones, fue el Archer, de J Rockets Audio Designs, es maravilloso, es como que acaricia tu amplificador y suena mejor, ¿es barato? no, no es barato, ahora, ¿querés lo mejor? bueno, ahí está, compra el Archer, que satisfacción garantizada, directamente, no hay nada como el Archer, es espectacular lo que suena, ese es el tema, es espectacular, no me voy a cansar nunca de recomendarlo, porque es de los mejores pedales que probé, dicho sea de paso, para ser justo, todos los pedales que probé de J Rockets Audio Designs, son increíbles, todos me parecen increíbles, es una de esas compañías que vos decís, pero es la puta, ¿hacen todo bien? sí, hacen todo bien, es impresionante, impresionante, una de mis compañías, o una de mis fábricas de pedales favoritas, súper, pero súper recomendable, hay videos donde me van a ver con pedaleras grandes que armé, y hay algunos pedales también, más allá del Archer, de esa compañía, suenan todos espectacular, la verdad, no sé qué hace esa gente, pero saben, realmente saben hacer pedales de drive, es esa la realidad, así que yo te recomiendo ese, el Archer, después hay otros que pueden llegar a ser, sí, sí, pero si querés la aposta de la aposta, el Archer.